Vamos a intentar aclarar el comando umask, que de primeras umask me da un número que no es fácil de entender y no es fácil de explicar tampoco si no nos metemos a lo que es operaciones matemáticas con números binarios, porque supone este número una máscara que se tiene que hacer una operación ant con el número equivalente en permisos del fichero. Bueno, que realmente no interesa. Lo que interesa es ir a lo sencillo, que sería hacer un umask menos s y aquí ya vemos más claramente qué tipo de permisos se otorgarían a los ficheros. ¿De acuerdo? Los ficheros o las carpetas. Si yo creo una carpeta, mkdir prueba, mkdir prueba hoy, vemos que se está creando con permisos de lectura, escritura, ejecución para el usuario, lectura y ejecución para el grupo y lectura y ejecución para otros. Podemos crear una máscara, un enlace simbólico de este estilo. Vamos a decir, rx, para el grupo rx, solo lectura y para otros, solo lectura. Si hacemos una carpeta, prueba hoy 2, vamos a comprobar que tenemos otra serie de permisos distintos a los de prueba hoy. Es decir, los que le he dado yo aquí con el enlace a nivel simbólico, que con letras es mucho más fácil de entender. Usuario, lectura y ejecución, un grupo, lectura y otros, lectura. Bien, si nosotros creamos un fichero, la cosa cambia un poquito, ligeramente. Hacer un touch, un victor.txt, un fichero normal. Para hacer el l de victor.txt, estamos viendo que tenemos permisos de lectura, lectura y lectura. Usuario, grupo y otros, es solo lectura. Cuando el UMASC menos S que hemos puesto ahora mismo, era lectura y ejecución para usuario. Y esto es porque, por defecto, el valor máximo del UMASC es para ficheros 666 y para carpetas 777. Es decir, lo que hacemos es excluir el último de los permisos, que es de valores 1 en binario, vamos a decir, excluir el último de los permisos para ficheros porque no se pueden crear por defecto ficheros ejecutables. De esa manera, nunca con el UMASC podemos crear ficheros ejecutables. Luego, si quiero, a partir de ahora ya, yo con un chmod de usuario más x, pues puedo darle permisos de ejecución. Bueno, como veis ahí, pero por defecto no se puede. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos hacer esto para que por defecto el usuario ya tenga ese tipo de máscara que le permita crear los ficheros o carpetas de una determinada manera con determinados permisos. En el sistema, por defecto, hay varios archivos ocultos en el perfil del usuario. Yo estoy en la carpeta home victor y ahí tengo el bash-profile. Este fichero es un fichero que se ejecuta cada vez que se inicia sesión y en este fichero podemos meter nosotros el UMASC que queramos. Mirad, vamos a ver qué propiedades tenemos aquí de UMASC 2, 3, 3. Si hacemos un UMASC menos ese, que es más fácil, ahora mismo tenemos esto. Lectura, ejecución, lectura y lectura. ¿Vale? Por lo tanto, si hacemos un touch de antes del bash-profile, vamos a decir, vemos que el fichero, como por defecto no puede tener ejecución, pues tiene lectura, para el grupo lectura y para otros lectura. Vamos a cambiar eso. Entonces, entramos con el bash-profile y metemos aquí el UMASC para entendernos mejor con el menos S. Para el usuario le vamos a dar lectura y escritura. Para el grupo lectura y escritura y para otros lectura y escritura. ¿Cómo hacemos que se cargue el bash-profile? Bueno, pues salimos y volvemos a entrar. Iniciamos sesión. Hacemos un exit porque yo estoy con el usuario victor, ahora con root y vuelvo a entrar con el usuario victor. Entonces, su menos victor. Ahí se ha cargado el bash-profile. ¿De acuerdo? Si yo me pregunto en el UMASC menos S que es la máscara que tengo, es la que vemos ahí. Y si hacemos un touch después del bash-profile podemos comprobar que efectivamente ahora los permisos son los que hemos puesto en el bash-profile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!